Buenos días a todos los presentes, saludo cordialmente a mis compañeras parlamentarias en este día. Benjamin Snow, debemos dejar de creer que las discapacidades hacen que una persona deje de hacer algo. Tener una discapacidad no me para de hacer cualquier cosa. Benjamin Snow. Mi motivación para estar hoy ante ustedes es que al ser madre de un niño con discapacidad, comparto el mismo sentir que otras madres que enfrentan esta misma situación. Y por eso para mí es importante que se analice el cumplimiento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que en su artículo cuarto menciona que las personas con discapacidad gozarán de los derechos que establece el orden jurídico mexicano. Tener un hijo e hija con discapacidad a largo plazo tiene impactos significativos en la vida de las mujeres madres, muchas veces el estrés, cansancio, esfuerzo y la imposibilidad de vivir una vida propia puede provocar una severa afectación a la salud física, mental y emocional y por consiguiente deteriorar la calidad de servicio que se le da a la persona con discapacidad y peor aún, si no cuenta con una educación digna. Si bien mi municipio cuenta con un centro de atención múltiple CAMP para niños y jóvenes con alguna discapacidad, sin embargo, como madre de un pequeño, con esta situación puedo asegurar que la institución no cuenta con los espacios y el equipamiento adecuado que establece la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad en su artículo 12, fracción sexto. Es frustrante para mí saber que el espacio en dicho instituto es limitado, que existe una lista de espera para aquellos niños que necesitan la educación y la atención necesaria para su desarrollo y crecimiento educativo. De igual forma, no se cuenta un transporte que facilita el traslado para aquellas niñas y niños que no tienen los recursos para trasladarse a la institución. Según una entrevista realizada a la persona del Centro de Asistencia Social, en mi municipio se registraron los siguientes datos. Padres de familia esperan que sus hijos sean incluidas en este 2024 en los planes sociales y laborales, ya que todavía enfrentan situaciones de discriminación, de desigualdad y falta de oportunidades. La directora del Centro de Detención Múltiple expuso que los niños, niñas y jóvenes que presentan alguna discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual, psicosocial, autismo, pasan por diversos problemas. Sobre yo que primero deben enfrentarse a un sistema educativo que no tiene las condiciones de enseñanza necesarias para un pleno aprendizaje y desarrollo. La falta de infraestructura adaptada a las necesidades y la inclusión laboral. Por eso mi propuesta son exhortar por medio de la legislatura y la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo para que los centros de atención múltiple para niñas y niños tengan un mejor mobiliario y más aulas para que puedan tener una mayor capacidad. Impulsar la creación de fuerias de empleo para personas con discapacidad. Que el legislativo destine recursos etiquetados para el cumplimiento de las necesidades establecidas en la ley, en su artículo 36 de la ley para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidades del Estado de Quintana Roo. Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública de Conformidad en su ámbito de competencia impulsará el desarrollo a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la inclusión social con personas con discapacidad. Alzo la voz las que somos madres, enfermeras, cuidadoras, maestras, doctoras, psicólogas de niñas y niños con discapacidad para que sea escuchada esta voz y sea atendida nuestra petición y que se cumpla el lema por ONU Mujeres para el Día Internacional de la Mujer 2024 que dice Financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. Hoy alzo la voz por cada una de las personas con discapacidad, luchando por un Quintana Roo con más inclusión en la zona maya. Es cuanto. Gracias. Gracias.